Amén, Padre te damos gracias Señor por este día que tú nos has regalado, gracias Señor porque tú eres el que das las fuerzas como las del búfalo, mi Dios cuando confiamos en que este ministerio es tuyo, no es nuestro, Padre Dios mío de la misma forma Señor te damos gracias por cada persona que entró a este lugar y por aquellas que nos van a estar viendo en diferido o en vivo Señor en las diferentes plataformas donde estamos enviando este mensaje Padre que sea tu Espíritu Santo hablándonos a los que estamos acá y que sea Señor tu palabra edificando y transformando donde tú la quieras llevar, Dios mío el mensaje se da para ser recibido y para ser obedecido pero Señor tú conoces cada uno de nuestros corazones y tu palabra no cambia sino que tu palabra transforma cuando la vivimos Señor Y Padre yo te pido toda atención a esta palabra en este día Dios mío y que tu Espíritu toque vidas para arrepentimiento y para salvación y para reconciliación contigo Señor donde quieran Señor aquellos que lo escuchen estén en el nombre de Jesús lo creo, amén y amén Hermanos yo los quiero llevar al libro de Juan capítulo 9 y es un capítulo que tocó mi vida para compartir Libro de Juan capítulo 9 y vamos a estudiar la vida de este hombre Que se encontró con Jesús y si usted tiene la misma versión de Biblia que yo tengo dice Jesús sana a un ciego de nacimiento ni siquiera nos da el nombre de este ciego Verdad cuántos no le hubiéramos puesto nombre a este ciego pero no lo tiene porque no tiene relevancia el nombre sino lo que Jesús hizo con él Lo particular de este capítulo y lo que pasa en este capítulo es lo que estaba haciendo Jesús en el momento que se encontró con este ciego De hecho este es uno de los milagros mesiánicos que Jesús llevó a cabo, él hizo muchos milagros pero este en particular Verdad así como la boda de Cana usted vio que convirtió el agua en vino fue un milagro mesiánico ¿Qué quiere decir mesiánico? Es que se estaba dando a conocer como mesías al pueblo de Israel El mesías es aquel hombre, aquel salvador que el pueblo de Israel esperaba Que lo viniera a rescatar de acuerdo a las profecías que los profetas dieron en el antiguo testamento Entonces para ellos el mesías era el ungido y el enviado de parte de Dios, el elegido de parte de Dios para venir a salvar a su pueblo Pero que nos dice Juan a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por eso es que usted y yo estamos en una congregación ahora Porque el pueblo de Israel no reconoció al mesías aún haciendo un milagro tan grande como este Porque usted no ve en el antiguo testamento que un ciego haya sido sanado Si no, si estoy equivocada corríjame y dígame donde está un ciego sanado en el antiguo testamento No había pasado, pero estas señales iban a identificar al mesías prometido para el pueblo de Israel Y estando el mesías prometido en la tierra no le reconocieron, mas a los que le conocieron Nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, mire que gran privilegio el que nosotros tenemos Porque sin haber visto hemos creído, nosotros somos hijos de Abraham por la fe Eso es lo que dice todos los que creen sin haber visto son hijos de Abraham porque no tenemos necesidad de ver Solo necesitamos creerle a Dios y ahí es donde comenzamos esta historia con el ciego que Jesús sana Y si usted quiere ver la condición de un ciego simplemente cierre sus ojos y salga con los ojos cerrados de aquí para afuera ¿Verdad? Me imagino que debe ser difícil si uno nace con la vista y luego se queda ciego porque uno está acostumbrado a ver Pero que tal si un día nos llega la ceguera y nosotros pues tenemos que andar tocando ¿Verdad? Aún con un bastón para caminar, los ciegos que son de nacimiento pues se acostumbran a andar con un bastón Yo me admiro como ellos van en el metro y van caminando con un bastón y yo digo ¿Cómo le harán? Y según me cuentan ellos desarrollan otros sentidos para poderse mover en el mundo que nunca vieron Pero les cuentan como es el mundo y los han adaptado a este mundo para que ellos puedan moverse e independizarse para ser ellos Pero este ciego parece que dependía de otros y los primeros versículos del 1 al 3 Usted si me, quiero que se imagine la escena de Jesús caminando con sus discípulos Cuando leamos esto y dice al pasar Jesús por Jerusalén vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿Qué significa Rabí? Maestro ¿Verdad? ¿Quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él ¿Por qué nació ciego? Para que las obras de Dios se manifiesten en él Usted dirá, eso no me hace sentido a mí para nada ¿Verdad? ¿Tiene usted una situación difícil en su vida ahora? Dios te dice para que las obras de Dios se manifiesten en ti he dejado que te pase eso Pero todo depende de tu fe mi hermano Pero aquí no se dice que el ciego tuvo fe Simplemente que Jesús pasara cerca de él Entonces y lo que me da sentido de humor a mí Es la creencia que tenían los judíos Es que creían que toda enfermedad como la ceguera tenía que ver con un pecado Lo relacionaban Por eso es que a Job, si usted lee el libro de Job, ¿por qué lo juzgaron? Cuando le llegó la prueba Dice, este pecado tiene porque a los justos no les pasa eso ¿Ha oído usted en el tiempo cristiano de este tiempo que eso todavía se cree? ¿Verdad? Pero eso no es bíblico Hay cosas que estábamos estudiando durante la semana de santificación con José, ¿verdad? José, ¿cuánto tiempo pasó de un problema a otro? Desde que lo vendieron sus hermanos Después está como en bajada cuando lo vendieron sus hermanos Después en su vida cuando va a servir a Potifar Después en bajada cuando lo acusa la mujer de Potifar y va a parar a la cárcel Y después de que sale a la cárcel Administrar todos los recursos El segundo después de Faraón Después de haber pasado todo eso Y dice Ustedes no me hicieron esto a mí Le dice José a sus hermanos Sino que Dios lo permitió para salvar mucho pueblo Para que no se murieran de hambre Y usted dirá ¿Será necesario pasar por todo ese proceso de sufrimiento Para que Dios cumpla su propósito en mí? A veces sí Porque depende de tu orgullo mi hermano y del mío Porque Dios tiene Tenemos que cuando Dios nos use Tenemos que tener un corazón íntegro Un corazón puro, un corazón que no dependa de sus habilidades Sino que dependa de Dios para ser usado ¿Y cómo Dios prueba eso? En medio de la prueba Así es que si estás pasando por pruebas Dale gracias a Dios Dale gloria a Dios Porque Dios quiere manifestar su poder en ti Y a través de ti Y yo me gozo en las pruebas por eso Porque lo he probado una y otra vez Yo le digo Señor Cuando estamos en las pruebas ¿Qué tú quieres hacer conmigo? ¿Qué me quieres enseñar en este proceso? Pero el diablo ¿Qué es lo que pone hermano? Durante el tiempo de la prueba Queja ¿verdad? Se imagina este ciego ¿Por qué yo nací ciego? Pues si se hizo esa pregunta toda su vida Aquí está la respuesta Para que el poder de Dios se manifestase en él ¿Verdad? Entonces Tenemos que darle gracias a Dios en medio de las pruebas Casi que todos los ejemplos bíblicos Nos dejan saber que ellos pasaron por diversas pruebas El que más me toca a mí es Abraham Hermanos Sin poder tener un hijo A Dios se le ocurre Que a los 100 años le iba a dar uno Y usted dirá Ahora ya de viejo ¿Para qué se lamentaría? Pero vivió más para aprovechar ese tiempo Que Dios le iba a dar a Isaac ¿Verdad? Y a Sara pues le jalaron las orejas Porque se puso a reír Porque a veces las cosas que Dios hace con nosotros No tienen sentido Pero no importa si no tienen sentido Le tenemos que creer a Dios ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros? ¿Verdad? Entonces Viene el versículo 4 y 5 Del mismo capítulo Donde dice Me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene Cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo Luz Soy del mundo Mi esposo hablaba de la muerte La semana pasada ¿Verdad? Tal vez no es un tema muy agradable No es un tema muy bonito Pero es parte de nuestra vida Entonces Aquí Jesús Lo estaban juzgando ¿Usted sabe por qué? Porque cuando sana el ciego Era día de reposo Y él dice Yo no puedo tener descanso Porque mi ministerio es corto Y mientras el día dura Yo tengo que hacer las obras De mi padre ¿Está haciendo usted las obras Y yo las obras de nuestro padre Mientras el día dura? ¿Qué estaba diciendo Jesús? No todo el tiempo voy a estar con ustedes Pero mientras esté en esta tierra Yo tengo que estar haciendo La voluntad de mi padre Mientras mi hora no llega Entonces Es bien importante Los principios Que sacamos de acá Y una verdad Como Gio Estaba diciendo ¿Verdad? ¿Qué es Dios para nosotros? Aquí hay una gran verdad Que Jesús declara Dice Yo soy la luz del mundo Yo lo había dicho antes En el capítulo 8 Pero aquí lo vuelve a ratificar Dice Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo ¿Es usted luz del mundo? ¿Soy yo luz del mundo? ¿O nos estamos confundiendo con el mundo? Aquí es un mensaje Para la iglesia Más que todo Porque hermanos Nosotros Tenemos que empezar A ver ¿Quién soy yo en Cristo? Mi identidad Por eso les decía Lo que dice Juan ¿Verdad? Juan 1.12 Es el que dice Más a todos los que le recibieron Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Pero yo tengo que creer Que soy hija de Dios Y si soy hija de Dios Voy a hacer las obras del Padre En mi vida Y esa es la identidad Que Dios nos va dando Como personas Con propósito en el mundo Hermanos Si usted no se conoce ¿Quién es usted? Ni para qué Dios Lo rescató Para que usted Sea luz en este mundo Va a andar perdido Todo el tiempo Identidades Clave En los hijos de Dios ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Cuáles son los dones Que el Espíritu Santo Me ha dado? ¿Qué es lo que el Padre Quiere que haga? ¿Dónde el Espíritu Santo Me guía para hacer? Eso es bien importante O sea que nosotros Tenemos que andar Bien conectados Con Dios Mientras el día dura Hay dos cosas Que no se nos avisan Una de ellas Es la muerte Dígame usted ¿Alguien sabe Cuando se va a morir? Ni cuando ya te dicen Va a durar una semana O dos semanas Pero no te dan fecha Solo te dan Un intermedio Que puede pasar Por los síntomas Que podemos tener Durante una enfermedad Pero no te dan fecha ¿Por qué será? Digo yo ¿Por qué será Que no nos dan fecha? Sin embargo Algunos justos Si Dios les avisó En el Antiguo Testamento Prepárate Prepara tu casa Ordena tu casa Porque pronto Te voy a llevar ¿Verdad? Usted les dejo de tarea Que busquen A quienes se les avisó Que Jesús Se los iba a llevar Que Dios Se los iba a llevar Porque estamos hablando Del Antiguo Testamento ¿Verdad? Era el Padre Que se comunicaba Con ellos Entonces A los justos Sí Se dice ¿Cómo le voy a encubrir? Dios le dijo ¿Verdad? A los que A Abraham Cuando estaba intercediendo Por su amigo Marra ¿Cómo yo le voy a encubrir A mi amigo? Mis planes Yo le tengo que dejar saber Qué es lo que voy a ir a hacer Con su amigo Morra Y le declararon Que era lo que Iban a ir a hacer Pero yo creo Que hay justos Todavía en esta época Según testimonios Que Dios les ha dicho Que ordenen su casa Porque se van a ir Billy Graham era uno Que solo esperaba La muerte ¿Verdad? Pero ordenó su casa Antes de irse Y la otra Hermanos Es la venida del Señor Y yo me imagino Por qué el Señor Nos dio fechas Mire la declaración Que yo he oído De muchos Dice Yo solo espero Que antes que Jesús Venga O antes que Jesús Me lleve Porque ya estamos En el tiempo De la gracia ¿Verdad? Dice Que Dios me dé Un chancecito Para arrepentirme Y luego me voy Al cielo ¿Quieren la oportunidad Del ladrón En la cruz? ¿Ha oído usted eso Entre personas Que no quieren Comprometerse Con Jesús Pero quieren ir Habitar con Jesús Por una eternidad Eso no me suena A mí lógico Si no quieres A Jesús en la vida ¿Por qué quieres Ir a habitar Una eternidad con Él? Me pregunto ¿Verdad? Eso no hace sentido Pero el ser humano Es ilógico también ¿Verdad? Entonces hay que Ponernos a pensar Que tenemos Que ordenar Nuestra casa Tenemos muchas Oportunidades Para aprovechar Bien el tiempo Y servir al Señor Nosotros somos Hijos de Dios No solamente En la iglesia Hermanos Sino donde quiera Que nosotros vamos Y mientras el día dura Tenemos que también Ser luz En medio del mundo No porque nosotros Somos luz Sino porque la luz Vive en nosotros ¿Amén? Usted tiene lámparas En su casa La pantalla Es la que expande La luz En su casa Pero no es la pantalla La importante Sino el foco Que tiene adentro Que da la luz Entonces Nosotros no somos Importantes En el mundo Si Cristo no está Dentro de nosotros Para hacer la voluntad Del Padre Porque eso es lo que Nosotros Hemos sido Llamados a ser Luz En medio De las tinieblas Y aquí viene Lo importante Del capítulo 9 Ya se echó La discusión De Jesús Con los discípulos La curiosidad Fue saciada Jesús revela Una verdad Y cuando Él dice Luz hoy del mundo En el versículo 6 y 7 Dice que Jesús Escupió en tierra Usted se imagina La escena De Jesús Escupiendo en tierra Mi hijo me decía Yo he visto Escupir hombres Pero voy a escupir Una mujer Es nasty Así me lo dijo Porque voy a escupir Una mujer Yo no sé Cuántos lo hacen Pero si andamos gripe Tenemos que escupir Pero aquí Jesús Escupió Con un propósito Dice Dicho esto Escupió En tierra Aquí en Jesús ¿Verdad? E hizo lodo Con la saliva Y untó con el lodo Los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte En el estanque De siluae Que traducido Es enviado Fue entonces Y se lavó Y regresó Viendo Mire que sencilla Es la sanidad De un ciego ¿Verdad? Yo estaba leyendo Un poco Por qué Jesús Usó este método De saliva Y es que En el antiguo tiempo También se creían Que si una persona Le escupía los ojos A usted Era una medicina Curativa Depende Quien lo escupía Hermanos De creencias A creencias ¿Verdad? Pues si yo creo Que una persona La saliva es curativa Escupime Que me voy a sanar Pero hermanos Aquí el que escupió No fue cualquier persona Fue Dios Pero ¿Por qué Jesús No le dijo Oro Y que así Abran tus ojos Ocupó un método Un poco raro ¿Verdad? Hasta nuestro punto Pero el ciego hermanos Anduvo preguntando ¿Por qué escupiste? Él ni vio que escupió Simplemente sintió El lodo Escuchó Las instrucciones Obedeció Y recibió La vista Así de sencillo ¿Verdad? Pero ¿Cuántos somos Así como el ciego? Dígame Te voy a hacer lodo Te voy a lavar Ve Sigue U Punto Uno Dos Y tres Y luego Señor te va a usar No, nosotros Andamos cuestionando La primera instrucción Que Dios nos da Por eso no vamos Al estanque Si no es Si lo es Que significa enviado Por eso Dios No nos envía Porque no somos obedientes ¿Por qué Dios nos va a seguir Enviando una y otra vez Si no escuchamos Ni siquiera la primera Ni la segunda Mucho menos la tercera Para mí es muy significativo El nombre del lugar Donde este ciego Fue enviado Para que pudiera ver Entonces Claro que Nosotros tenemos que Oír lo que el Señor Quiere hablar Para cada uno Pero hermanos Me fascina La obediencia De este ciego ¿Verdad? Y Jesús Lo envió Pero el ciego No supo Simplemente Él escuchaba Me dicen Que es el sentido Que más Se agudiza Con la ceguera Es el oído Entonces El hombre Si era bueno Para escuchar Porque Siguió Todas las instrucciones Y alcanzó Su milagro Salió viendo ¿Qué pasó después? Versículos Del 8 al 12 Sigamos Con la historia Entonces Los vecinos Hermanos ¿Cuántos vecinos Metichas Tenemos nosotros? Muchos ¿Verdad? Pues los vecinos Fueron los primeros Entonces Los vecinos Y los que antes Le habían visto Que era ciego Decían ¿No es este El que se sentaba Y mendigaba? Unos decían Él es Y otros A él se parece Y el ciego decía Yo soy Y le dijeron ¿Cómo te fueron Abiertos los ojos? Respondió a él Y dijo Aquel hombre Que se llama Jesús Hizo lodo Me untó los ojos Y me dijo Ve al silo Y lávate Y fui Y me lavé Y recibí La vista Entonces le dijeron ¿Dónde está él? Él dijo No sé Yo solo sé Que se llama Jesús Y qué es lo que hizo Conmigo Pero no lo pudo ver Pero le creyó Le creyó Y ahí está Lo interesante Del testimonio De este ciego Porque fue muy honesto Él contestó Todas las preguntas Que le hacían Y Después usted Se va a saltar De los siguientes Versículos Va a ver Que hay una investigación Hermanos Los saduceos Y los fariseos Tenían una misión Y es educar Al pueblo En cuanto a las enseñanzas De la palabra de Dios En el antiguo testamento Ellos eran los maestros De la ley Y estos hombres No pudieron discernir Quién era Jesús Cuando vino a la tierra Al contrario Lo perseguían Para matarlo ¿Verdad? Porque Creo que Si tanto conocimiento En la palabra tenían Tuvieron que haber discernido Que este era el Mesías Prometido Por parte de Dios Pero mire Ellos agarraron Otra carrera Y es la de investigadores Fueron detectives De que era Lo que había pasado Le había pasado Al ciego Entonces Le empezaron A hacer preguntas De cómo Él había recibido La vista Y nosotros Vemos en el versículo 15 Otra vez El testimonio Del ciego Pero ya no Con los vecinos Ni todos Sino con los fariseos Que lo estaban Cuestionando Y dice Él Les dijo Me puso lodo Sobre los ojos Y me lavé Y veo Ahí está Volvieron pues A preguntar A los fariseos ¿Verdad? Eso es lo que dice Pero yo resalto Esa última parte Del versículo Les dijo Me puso Lodo Sobre los ojos Y me lavé Y veo Y después Con lo que El ciego Dijo Comenzó Una discordia Entre los mismos Fariseos Porque no se pusieron De acuerdo Si decimos Que este Les sanó Decían unos fariseos Porque es justo Pues Van a decir Entonces ¿Por qué no le creen Que él es el Mesías Y esto nunca había pasado? Y la otra Porque En la disensión Decían Que Dios no escuchaba A los pecadores Sino a los justos Pero decía otro Pero este es pecador Decían los otros fariseos Entonces no se ponían De acuerdo Hubo División Entre los mismos fariseos Veamos Versículos 16 Y 17 Entonces Algunos De los fariseos Decían Ese hombre No procede De Dios Porque no guarda El día de reposo Se fueron A lo religioso Otros decían ¿Cómo puede Un hombre pecador Hacer estas señales? Y había disensión Entre ellos 17 Entonces Volvieron a decirle Al ciego ¿Qué dices tú Del que te abrió Los ojos? Y él dijo Que es profeta Este ciego Me fascina Porque bien A la pregunta Que le dicen Respuesta que él daba Eso es lo que Le habían enseñado Que era profeta Entonces Los judíos Todavía no creían Que este ciego Había sido ciego Y después Llamaron A los papás Hermanos Si usted tuviera Un hijo ciego Y lo cuestionara ¿Qué hubiera ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Verdad? Si este ciego Si nosotros lo tuvimos Lo hemos cuidado Desde pequeño Pero había algo Porque los padres No podían confesar Que este muchacho Había sido sanado Los mismos fariseos Habían amenazado A toda la sinagoga Y a los judíos Que se congregaban ahí Que si decían Que Jesús Había sanado al ciego Lo iban a expulsar De la sinagoga Y ser expulsado De la sinagoga No era cosa fácil Dentro del pueblo De judíos Te veían como Que tenías lepra Te despreciaban Entonces Los papás dijeron ¿Qué hacemos aquí? Porque Se les ocurrió Y dicen Bueno Él ya está grande Él ya puede contestar Por sí mismo Pregúntenle a él Y se lavaron Las manos Los papás también Porque No podían testificar Lo que Jesús Hizo Con este hombre ¿Verdad? Si decían Que Jesús Lo había sanado Los expulsaban De la sinagoga Mejor digamos No mintamos ¿Verdad? Para mí que eran Unos buenos judíos Porque no mintieron Pero sí buscaron Una buena salida diplomática Pregúntenle a él Entonces Vámonos al versículo 24 Después de todo ese lío ¿Verdad? Entonces Volvieron a llamar al hombre Como no le sacaron Información a los papás Pues fueron otra vez Al ciego Versículo 24 Entonces volvieron A llamar al hombre Que había sido ciego Y le dijeron Da Gloria A Dios Nosotros sabemos Que ese hombre Es pecador Entonces Él respondió Y dijo Si es pecador No lo sé Una cosa sé Y habiendo yo sido ciego Ahora veo No me importa Como ustedes lo vean Pero a mí me devolvió La vista Versículo 26 Le volvieron a decir Le volvieron a decir ¿Qué te hizo? Ahí va el Trabajo de detectives Que andaban estos fariseos ¿Verdad? ¿Cómo te abrieron los ojos? Él le respondió Ya os lo he dicho Y no habéis querido Oír Eso lo tenía bien desarrollado El ciego ¿Por qué lo queréis oír otra vez? O sea ¿Cuántas veces le había dicho Ya el ciego Lo que le había hecho Lo que le había dicho Y lo que él había obedecido? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros Haceros sus discípulos? Evangelista Hermanos Hay que aprovechar Toda oportunidad Este ciego salió Buxo Con el evangelismo ¿Verdad? Que le quieren Seguir a ustedes Y ahí le dice El versículo 28 Y le injuriaron Y dijeron Tú eres su discípulo Pero nosotros Discípulos de Moisés Somos Ya lo habían identificado Como discípulos de Jesús Hermano Solo por el hecho De haber obedecido Mire que Testimonio más grande ¿Verdad? Porque ya No solamente recibió la vista Ya estaba testificando Y estaba haciendo invitación Para seguirlo Eso sí que Es algo espontáneo Es algo rápido Entonces Estos fariseos En el 29 Le dicen Nosotros sabemos Que Dios ha hablado A Moisés Pero respecto a ese No sabemos De dónde sea Para mí Suena bien despectivo El vocabulario Que están usando Estos fariseos ¿Verdad? El 30 Respondió El hombre Y les dijo Pues esto Es lo maravilloso Que vosotros No sepáis De dónde sea Y a mí Me abrió los ojos Él se mantuvo En su issue No se metió A contiendas Teológicas Tú sabes Más que yo Yo voy a testificar De lo que Dios Ha hecho En mi vida El 31 Y sabemos Le dijeron Los fariseos Que Dios No oye A los pecadores Pero si alguno Es temeroso De Dios Y hace su voluntad Ahí se oye Desde el principio No se ha oído Decir Que alguno Ahí está El testimonio De los mismos fariseos Que este milagro No había pasado En el Antiguo Testamento Desde el principio No se ha oído Decir Que alguno Abriese los ojos A uno Que nació Ciego Si este No viniera De Dios Nada Podría Hacer ¿Quién estaba Diciendo eso? No Ese fue El ciego ¿Yo les dije A los fariseos? Leamos La escritura ¿Verdad? Porque vean El 34 Respondieron Y le dijeron O sea El que había Terminado De hablar Era el ciego ¿Verdad? ¿Y quién Le responde En el 34? Los fariseos Respondieron Y le dijeron Tú naciste Del todo En pecado Y nos Enseñas A nosotros Yo que soy Maestro De la ley Yo que he sido Instruido En la ley Y en todos Los profetas Tú que acabas De ser Sano De la ceguera Me vas A enseñar A mí Que tengo Título Ya de Rabino Y voy Por el Quinto Título ¿Y qué Le hicieron Hermano? Como no Pudieron Contender Con él Se desquitaron De él Expulsándole De la Senagoga Ahí está En su Biblia Respondiendo Respondieron Y le dijeron Al ciego ¿Verdad? Tú naciste Del todo En pecado Y nos Enseñas A nosotros Y le Expulsaron Le Expulsaron Ay Pero No importa Hermanos Que lo hayan Expulsado Se encontró Alguien Mejor Que estos Ah Qué rico Versículos 35 Al 36 Oyó Jesús Que lo habían Expulsado Y hallándole Le dijo ¿Crees tú En el Hijo De Dios? Respondiendo Él Y dijo ¿Quién Es Señor Para que Crea En Él? Le dijo Jesús Pues Le Has Visto Y El Que Habla Contigo Él Es Y Él Dijo Creo Señor Y Le Adoro Qué milagro Más Maravilloso Qué milagro Más Maravilloso El que Jesús Hizo Con este Ciego Entonces ¿Qué importa Que a este Ciego Lo hayan Sacado De la Sinagoga? No importa Se encontró Algo mejor Que fue la Salvación Y la Vida Eterna Hermanos De eso Si tenemos Que asegurarnos No ser Religiosos Sino Que nos Hayamos Encontrado Verdaderamente Con el Hijo De Dios Que se Llama Jesús Y una Vez Nos Encontramos Con Él Que Nuestros Oídos Se Agudicen Para Saber Escucharlo Y Obedecerlo En Todo Lo Que Nos Manda Si Él Es Señor No Tenemos Por Qué Argumentar Con Él Porque Si Argumentamos Con Él Deja De ser Señor Entonces Es bien Importante Que Nosotros Aprendamos De este Ciego Lo Que Yo Puedo Ver También Es una Vida De Adoración Tan Pronto Este Hombre Reconoció Que Jesús Estaba Delante De Él Creyó Y Le Adoró Cuántos Tenemos Problemas Con La Adoración Hermanos Para Mí La Adoración Es La Admiración Que Yo Tengo De Dios Y No Importa Donde Yo Esté Yo Le Doy Gloria A Dios Y Quizás Nunca He Contado Esto Pero Antes De Venir Al CCI Unos Treinta Años Atrás Nosotros Andábamos Buscando Iglesia Pero Cambiarse De Iglesia No Es De Acuerdo A Mi Antojo Sino El Propósito Y La Voluntad De Dios Para Nuestra Vida De Acuerdo Al Ministerio Y Los Dones Que Nos Ha Dado Es Una Decisión Bastante Difícil De Sentimos Que Teníamos Que Movernos De Acuerdo A La Voluntad De Dios Y Yo Le Dije A Mi Esposo Yo Quiero Crecer En La Palabra Me Importa Seguir Creciendo En La Palabra Estos Diez Años Que Hemos Estado Sirviendo Al Señor Si Nos Hemos Decastado Si Hemos Trabajado Bastante Pero No Hemos Crecido En La Palabra Y Para Mi Es Diferente Cuando Un Pastor Y Una Iglesia Tiene Un Método Para Enseñarte La Palabra Y Otro Es La Disciplina Que Todos Debemos De Tener Para Tener Nuestro Devocional Y Estudiar Personalmente Son Dos Estudios Muy Diferentes Porque Cuando Nosotros Vamos Y Estudiamos Juntos Nos Edificamos Unos A Otros Cuando Venimos A La Congregación Nos Edificamos Unos A Otros De Recuerdo A Los Dones Que Dios Nos Ha Dado Esa 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 Pequeña Dinámica No Estaba Fluyendo En La Iglesia Nosotros Estábamos No Digo Que Nos Daba Palabra De Dios Pero Llegó Una Sed Y Un Hambre De Crecer Más En La Palabra De Dios Dentro De La Congregación Y Pues Oramos Ese Año Y Yo Le Dije A Mi Esposo Yo Quiero Congrearme En Una Iglesia Bautista Porque Ellos Enseñan Muy Bien La Palabra Visitamos Dos Congregaciones Cuando Usted Decía Aleluya Toda La Congregación Lo Volví A Ver Usted Quería Aplaudir Ahí Todo Es Tradicional Todo Es Callado Todo Es Bien Callado Me Encanta Como Ellos Enseñan La Palabra En Ciertos Aspectos Pero No Dejan Que El Espíritu Fluye A Través De Ti Y Desde Pequeña Yo He 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 Siento 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 And He He Used Finally palabra del Señor, pero lo que más me atrapó personalmente del centro cristiano es el amor que recibimos cuando llegamos, la atención y la identidad de hermanos, de quienes nosotros somos congregaciones, qué tanta adoración nosotros le damos a aquel que vive en nosotros, ese es el que hace la diferencia, verdad, yo le digo cuando usted levanta las manos, adora a Dios y como yo decía, los hombres clamando y llorando y llorando delante de la presencia de Dios, para mí fue algo que tocó mi corazón, porque algunos pueden decir que nosotros adoramos a Dios emocionalmente, pero sólo Dios conoce tu corazón como tú le estás adorando, qué importa lo que más digan, lo que los demás digan, a mí me importa quién me está escuchando y para quién lo estoy haciendo, sencillo como es, que usted concepto tenga en su mente de acuerdo a la adoración, es irrelevante a como yo quiero adorar a mi Dios, porque este hombre cuando recibe la vista dice que cayó de rodillas, en otras versiones dice él cayó de rodillas y adoró, como usted y yo adoramos a Dios, somos ruidosos, yo no sé, algunos son callados y ahí están recibiendo, porque con mi esposo estamos aprendiendo también las diferentes personalidades de los discípulos, verdad, y los temperamentos de los discípulos, o sea, somos diferentes, no nos podemos juzgar, pero que ahí cuando estés calladito o ruidoso con los otros hermanos que somos más ruidosos, que no nos juzguemos unos a otros, sino que todos seamos genuinos cuando estamos adorando al Señor, ¿por qué? porque él nos ha dado la vista espiritual, y ahí viene el otro toque de Jesús con los fariseos, ¿verdad? versículos 39 al 41, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír de esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿cómo hubiera dicho Sonia? Duh, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, más ahora porque decidimos, vuestro pecado permanece, ¿a qué apeló Jesús aquí? al orgullo de estos hombres, al orgullo, ¿qué es lo que nos detiene de seguir a Jesús? muchas veces es el orgullo que nos quiere detener, ¿cómo los demás me ven? ¿qué tal si le fallo o no le fallo a Dios? hermanos, en el camino, el intento es el que Dios ve si permanecemos en él, porque si nosotros estamos calculando, si nosotros vamos a ser fieles a Dios cuando nos queremos comprometer con él, si vamos a ser fieles o no, pues eso no depende de nuestras fuerzas, depende a dónde vamos para ser renovados en las fuerzas espirituales para poder cumplir nuestra promesa al Señor ahí está algunos están calculando, yo no me comprometo porque quién sabe si voy a fallar, quieren tener un pie en el mundo y otro en la iglesia, no se puede cantábamos, ¿verdad? lo dejo todo por él, dame a Cristo lo dejo todo por él, más que un cántico es una palabra de fe más que un cántico es una palabra de fe porque nosotros tenemos que dejar el mundo hace poco estaba viendo la entrevista a un actor y este hombre lo estaba viendo que estaba siendo bautizado hermanos, no sé dónde y estaba hablando de la vida renovada que él estaba teniendo en Cristo y este actor decía que Hollywood es un ejército que se ha levantado para tener entretenido al mundo y distraído de su enfoque personal a mí me gustan las películas, yo no las voy a juzgar pero a veces vemos más películas que lo que buscamos de Dios a veces tenemos más entretenimiento que lo que buscamos de Dios y eso nosotros tenemos que empezar a ver que los que estaban adentro allá preparando todo para entretener porque alguien también dijo que Estados Unidos era un país aburrido porque siempre andamos buscando cómo entretenernos pero hermanos cuando el tiempo de la iglesia es corto comparado a la venida del Señor tenemos poco tiempo para predicar el evangelio y si usted cree que Jesús se va a tardar compárelo con cuántos años de vida a usted le quedan no nos han dado la fecha pero mientras el día dura hay que hacer la obra del Padre y hay que hacer luz en el mundo ¿verdad? hay que hacer luz en el mundo yo creo que hay que tener hambre y sed de justicia había otro ciego que se llamaba Bartimeo ¿todos saben la historia de Bartimeo? a este ciego Jesús no pasó cerca sino que Jesús iba con sus discípulos y había una gran multitud y el ciego estaba ignorado por allá y como no se podía mover dentro de la multitud este hombre había desarrollado una voz sí, era gritón no le pasó lo mismo que este ciego ¿verdad? pero este ciego sí tenía nombre, era Bartimeo ¿y qué decía Bartimeo? Jesús hijo de David ten misericordia de mí y decía otra vez Jesús hijo de David ten misericordia de mí y cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte que los que estaban alrededor de él le decían cállate no te va a oír no ves que está rodeado de gente no sabían a quién él estaba clamando no sabían a quién este ciego Bartimeo estaba clamando si usted lo quiere leer en su casa está en Marcos 10 del 46 al 52 el 48 dice y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa hermanos esto es bien importante porque la capa era parte de la vestimenta muy importante para estos hombres en este tiempo tanto que si usted ve al apóstol Pablo pidiendo por su capa usted puede ver lo importante que era esta vestimenta para estos hombres verdad pero este hombre se olvidó de su capa la arrojó dejó todo por él verdad se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y el cielo le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino ¿qué es lo que tú quieres que Jesús haga contigo? ¿quieres que te recobre la vista? pongámonos de pie algunos nos van a callar hermanos pero cuando hay hambre y sed de Dios nadie nos puede callar clamándole hasta que él devuelve la vista espiritual hay alguien aquí con sed de Dios que dice Señor yo te quiero conocer y que pueda estar clamando como Bartimeo Jesús hijo de David ten misericordia de mí devuélveme la vista porque Jesús después de una sanidad física habló de una ceguera espiritual que es donde todos nacemos necesitamos a Jesús para recobrar la vista espiritual si estás viéndonos a través de las diferentes plataformas donde está llegando este mensaje busca a Jesús mientras puedes haya rayado búscale mientras tanto está cercano él te ama y él quiere que tú vayas a habitar por una eternidad con él que Dios te bendiga que tú te bendiga y él te bendiga Gracias.